Entonces vas a girar la cabeza para la izquierda todo lo que puedas y vas a girar para la derecha todo lo que puedas. Cuando sientas dolor en el cuello, entonces levanta la mano y la vuelves a girar. Ahora vamos a empezar en neutral. ¿Empieza? ¿Ok? ¿Ya se escuchó dónde está? Trabado aquí. Baja los bracitos. Descansa la cabeza, deja la cabeza acá. Una fotita. Ahí está. Vamos a checar igual. Gira la cabeza. Perfecto. No se pide dolor. Excelente.